Hoy doy enteras gracias a Dios por todo, no hay nada que no tenga que agradecerle, por ser paz, anhelo, cambio y vida en mi vida, a mis padres por ser la bendición más pura, una bendición que brota toda mi vida, bendición que armoniza mi felicidad con ejemplo, con paciencia, con amor incondicional, con palabras que nunca se repiten, por ser mi árbol donde pueda descansar y a la vez donde mis hojas cambian, que marchitan, que reviven y que vuelan por el viento, viento que solo mis padres hermosos purifican y purificarán, por siempre. Hoy palpita mi corazón de agradecimientos hacia ustedes, los amo mucho, a mi hermano por ser al igual que yo semillas de inagocable amor, a ti hermana, cuente de mi cuenta, te deseo lo mejor siempre y que tu felicidad sea grande. A mi dulce abuelita por estar aquí, aromatizándonos de valentía, de experiencia, de amor, de paz y más aún, de unión, a todos y cada uno, que familiares tan inigualables, a todos mis núcleos, mis compañeros, tíos, tías, primos, amigos, todos, incluyendo en cada desarrollo personal conmigo mismo, apersonándose de mi estilo de vida, quiero hoy con emoción seguir mejorando en cada uno de mis aspectos como persona, construir mis metas, seguir adelante, vivir en función de ustedes, de mi felicidad y lo que deseo y ser para ustedes la mejor como hija, amiga, hermana, nieta, prima y persona, así como ustedes lo han sido conmigo, gracias. Hija, hoy se ha cumplido una etapa de tu vida y es motivo de felicidad saber que cuento con una hija maravillosa, llena de capacidades, sueños, anhelos y virtudes, que en conjunto hacen de ella una hermosa niña. Y hoy puedo dar gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de compartir con ella esta fecha tan maravillosa, sus 15 años. Hija, te deseo que todos tus sueños se cumplen. Dios te bendiga, por siempre, te amo. Gracias a Dios por permitir estar compartiendo con mi hija Jessica y con todos ustedes de un día muy especial para ella. Hace 15 años llegó a mi vida y llenó completamente todo mi ser. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Su primera palabra, sus primeros pasos, su ternura y picardía se clavan en mi alma y me llenan de alegría. Mi niña juiciosa, lectora, dedicada a su vida a su vida. Y me llenan de alegría. Y me llenan de alegría. Muchos más momentos contigo. Amén. Hermana, quiero decirte que las palabras se quedan cortas para describir la grandeza y la magnitud de la gran persona que eres tú, que eres una niña llena de principios, modales, valores éticos que hacen de ti una hermosa mujer. Hoy en esta etapa tan especial quiero darte las gracias por compartir tan bellos momentos a mi lado y decirte que tú eres una niña llena de luz y virtudes. Dios bendiga a la niña más linda y única del universo por siempre. Dios bendiga tus pasos, tus sueños, tus anhelos y tu futuro. Que Dios siempre guíe tu futuro y que en un futuro podamos decir que fuimos unos grandes hermanos. Te quiero mucho. Amén. 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 Amén.